¡Bien! ¡Llegó el pavo! ¡Es hora de comer! ¡Kiko! Antes de empezar a comer, tenemos que dar gracias. ¿Por qué? Por lo que tú quieras. ¡Yo empiezo, yo empiezo! Quiero dar las gracias por el maravilloso planeta que tenemos y el que debemos cuidar. Y a mí me gustaría dar gracias por todos los libros que existen. Yo doy gracias por la música que endulza nuestros oídos y llenan de ritmo nuestro corazón. A mí me gustaría darle gracias a todos aquellos que compitieron conmigo y les gané. ¿Gaby? Bueno, y a los que me ganaron también. Yo quisiera dar las gracias por tenerlos a ustedes, mis amigos, con los que compartimos momentos increíbles que nunca olvidaremos. ¿Terminaron todos de dar las gracias? ¡Sí! Entonces doy gracias porque todos terminaron de hablar y porque tenemos toda esta riquísima comida. ¡Ahora sí, a comer! ¡Felicidades de la rquirita para todos!